Y desde el 17 de febrero, una gran carga de arenas del desierto del Sahara inició su recorrido desde África hasta Suramérica. Este fenómeno que ya se ha percibido en la ciudad tarda en hacer este recorrido cerca de 7 días, por lo que se espera que mañana llegue a Medellín. Según el área metropolitana, no afectaría la calidad del aire en la región. El paso de las arenas del Sahara sobre Suramérica puede demorarse dos días, hecho que no afectará, según los pronósticos, la calidad del aire de la ciudad, teniendo en cuenta el primer episodio de contingencia ambiental que inició el pasado 8 de febrero. La distribución de los vientos y la circulación que se encuentra en este momento adicional a las lluvias, por el momento no tenemos afectación de este contaminante o de este material particulado que se encuentre pasando por el territorio. El índice de calidad del aire se ha mantenido entre amarillo y verde. Ya llevamos cerca de dos semanas con este episodio, donde hemos tenido índice de calidad entre amarillo y verde. Las lluvias nocturnas de los últimos días han favorecido bastante la dispersión del material particulado PM2.5 y eso nos genera un poco de tranquilidad en la gestión del episodio. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía al uso consciente de los medios de transporte particulares con el fin de disminuir al máximo las emisiones que se puedan generar.